¿Cómo quitar las manchas de bolígrafo con limón? Seguramente si estás aquí es porque una de tus prendas favoritas está manchada con tinta de bolígrafo, ¿verdad que sí? No te preocupes, en este video te enseñaré un sencillo truco que además te cotarás muy poco dinero. Para elaborarlo solo necesitarás comprar un limón y seguir los pasos que te daré a continuación. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones, te lo voy a agradecer. Los cuales te darán la oportunidad de poner en práctica un truco perfecto para eliminar las manchas de tinta de la ropa. Así que si todavía no sabes cómo quitar las manchas de bolígrafo, toma nota de este truco natural. Ingrediente Medio limón Un trocito de algodón Un poco de agua Pasos a seguir 1. Empapa un pedacito de algodón en agua templada y frótalo con suavidad sobre la mancha de tinta para aflojarla y conseguir que se desprenda de la tela con más facilidad. 2. Hecho esto, coge un trozo de algodón y humedécelo con el zumo de medio limón. 3. Vuelve a hacer lo mismo que ha hecho con el agua y extiende el algodón empapado en limón sobre la mancha durante unos segundos hasta que veas que ha desaparecido casi por completo. 4. Finalmente, y para obtener excelente resultado con este truco casero, coloca la prenda en la lavadora. 5. Cuando se haya secado, verás que la mancha de tinta se ha desvanecido. 6. Si no ha sido así, vuelve a llevar a cabo este mismo paso hasta haberla eliminado por completo. 7. No olvides que en ocasiones las manchas de bolígrafo pueden ser bastante difíciles de eliminar, aunque con constancia y algo de paciencia conseguirás deshacerte de ella. 7. No olvides que en ocasiones las manchas de bolígrafo pueden ser bastante difíciles de eliminar.